Si yo soy católico porque mi abuela es católica, entonces si hubiera nacido en la China, hubiera sido ateo, marxista, hubiera sido budista, y si hubiera nacido en la India, hubiera sido hindú, porque yo no estoy aquí por convicción, yo estoy aquí por tradición. Y quiero que sepan que el catolicismo de tradición se acabó, se acabó, ya no existe, existe el católico convencido de su fe, y para eso usted necesita a alguien que lo ayude a fundamentar su fe. ¿En quién tú crees? ¿Por qué tú eres católico? ¿Por qué yo soy cristiano católico? Porque hay que empezar por ahí, algunos dicen, ¿y usted qué? No, padre, yo soy católico. Y vienen y te dicen, mire padre, reces mucho por mi cuñada que se hizo cristiana, ¿y tú qué eres, musulmán? Todos somos cristianos, católicos. Ellos son cristianos, no católicos. Recobremos nuestras palabras, que no sabemos. Mire, nos robaron la palabra cristiana, nos robaron la palabra evangélico, nos robaron la palabra pentecostal, porque todas esas palabras se les atribuyen a los protestantes. Tú ves a un católico, no, yo no, pentecostal, ¿y de dónde te viene a ti la fuerza, hijito? De pentecostés a normalito, de a pentecostés. ¡Tú eres pentecostal! ¿Dónde fundamentas tu doctrina? ¡En los evangelios! ¡Eres evangélico! Pero mira, yo un día estaba en una consulta médica, y estoy leyendo mi Biblia, y hay una señora al lado que se veía que era evangélica, porque tenía el moñito ese que ya se hace, y la falda por acá. Sí, ya tiene su moda, ya tiene su moda. Y me dice, ¡ay, usted es cristiano! Y yo, cristiano, católico, pentecostal, evangélico. O sea, ¡ay, yo nunca había oído esa religión! Digo, pues llevamos aquí dos mil y pico de años, señora. Digo, mire, señora, yo soy cristiano porque creo en Cristo. Lo he dejado todo, más o menos, estoy tratando de dejarlo todo para seguirlo de cerca. Soy evangélico porque mi doctrina, mi doctrina de vida, mi enseñanza se basa en los evangelios. Sin Pentecostés, que es la fuerza del alto, no puedo, porque mi carne no da para eso. Y estoy unido a comunidades que creen lo mismo que yo en el mundo entero. Por eso soy católico. Así que soy cristiano, católico, evangélico y pentecostal. ¡Gracias! ¡Gracias!